ella buena mañana está haciendo la tarea y y aquel no vino ayudarle a qué hora comienza la tarea usted aquí y de cuánto y de cuánto se le han medido hoy estaban diciendo que se le habían medido de 9 por 9 9 por 9 y agarran grandes tareas ustedes y qué hora son wilbito las cuatro la mañana pero todavía está bien oscuro mire nombre se ve oscuro para allá mire allá andan aquellos trabajando wilbito oiga dice que por ahí va a aceptar el circo dice que él y quien es el que anda gritando de mañana trabaja de naumbo oiga wilbito lo está llamando allá naum grítele wilbito tal vez lo oye ya voy a ir por ahí y quien le habla mi niño quien le habla que está gritando allá porque ya rato lo oigo que anda con con una gritolera y yo creo que él se quiere agarrar algunos 7 pesos para que hagamos dos tareas nosotros y le va a decir a ontoño que solo una hemos hecho verdad es que él se va a anotar una tarea él se va a anotar una tarea para que diga que pero es que este naum quiere él vamos a medir nosotros para que que venga vea que venga vea que venga vea oye naum oye naum oye naum porque está más grande vea ayúdenme a buscar el machete que el machete no ve que por ir allá ahí lo dejé y que no está pesando hey naum es que este naum me había llevado el machete hasta el machete me coliste naum para peñar más rápido que nosotros no está malo que naum le escondió el machete que naum es malo hay que echarle ganas de todo aquí nos encontramos hoy hey hey naum es larva hasta el machete me había escondido hey guilvito pasa niño ese naum me había escondido el machete más que vamos a pegar voy a sacar ese cortecito para que ya los quede poquitos porque los ha llevado a ver si va guilvito si quieres ponga ese helado ahí mi guilvito que pasa niño ay no hombre es que el naum lo que el no quería que nosotros habiéramos antes que el hasta el machete me había escondido si pero en las tempranas horas estamos aquí dándole de las 3 de la mañana de las 3 de la mañana de las 3 de la mañana y los gastos a 3 de la mañana y los vamos a contar hay guilvito pero si bañaneamos si así aquí pero ya hemos hecho algo voy a cuadrar este pedazo aquí pero ya van a salir para los frijoles si hombre y yo no se porque la dicen que esta mira a veces dicen que no hay trabajo y hay quien tiene miedo hasta que lo corran de un trabajo es que como Jolvez no sabe hacer no sabe hacer otras cosas mas mira hay quien llora y llora no que que no me vayan a correr de aquí no papito y no trabaja ve el que es perico donde quiere verde en una oficina no saben de trabajo no saben mira ahí están eh no que yo a ese no le hablo para que le voy a hablar no no hombre si hay que socializar con las personas